Pues ahora sí vamos a dar paso a la presentación del ponente de la primera mesa me es muy grato presentar al doctor Burciaga Campos Arturo Burciaga Campos con su tema Viajeros, Caminería y Camino Real de Tierra Adentro Arturo Burciaga Campos es especialista en comunicación y gestión política doctor en geografía e historia por la Universidad Complutense de Madrid diplomado en técnicas históricas por la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila, España doctor e investigador del posgrado de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas miembro del Instituto Internacional de Historia de Derecho Indiano premio nacional de historia regional Anastasio G. Sarabia de Fomento Cultural Guanamex en la categoría de investigación profesional perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de Investigadores nivel 2 del CONACYD y del registro CONACYD de evaluadores acreditados Adelante Buenos días muchas gracias por estar aquí esta mañana en este séptimo encuentro de estudiosos del Camino Real del Tierra Adentro agradezco la invitación de la licenciada Georgina hubo una cadena ahí un poco interesante a partir desde Lupita Tapia que me comentó de lo que estaba haciendo el arquitecto Raúl Lara y a su vez como el arquitecto Lara ya estaba inmerso en este grupo de estudiosos y a través de estas personas me hicieron favor de invitarme a presentarme el día de hoy con esta temática que es muy general hay unas cosas que bueno ustedes como estudiosos que son del Camino Real del Tierra Adentro yo me considero apenas un integrante más recién ingresado a este grupo que me parece muy interesante lo que están haciendo he visto sus publicaciones con detenimiento a través del grupo de Whatsapp que se tiene y comentaba hace rato con el doctor Marcelo aquí presente también que pues que hay realmente personas que están haciendo muchas cosas por el patrimonio en este caso lo que representa el Camino Real del Tierra Adentro y como somos parte de él en lo que compete a nosotros azatecanos pues tratamos de aportar aunque sea algo muy modesto desde una perspectiva más general por ahí tuvimos la oportunidad de publicar un trabajo en el 2013 sobre el Camino Real pero de Zacatecas y bueno fue un trabajo institucional con apoyo institucional con apoyo de la culta de gobierno del estado que al final de cuentas se distribuyó en esos circuitos digamos gubernamentales y pues parece ser que no llegó al gran público pero bueno ese es el esfuerzo que se trató de hacer lo que compete al Camino Real de Tierra Adentro entonces lo que yo les voy a comentar aquí de una manera no muy extensa pues son algunos tópicos ya conocidos por ustedes y algunas propuestas más bien tal vez de carácter un poco metodológico para abordar los estudios del Camino Real de Tierra Adentro en cualquiera de sus enfoques ya sea en el enfoque en el enfoque cultural el enfoque histórico tal vez el enfoque arquitectónico el enfoque topográfico etcétera entonces esta presentación pues tiene esa intención ¿verdad? voy a hacer un pequeño recorrido a través de algunas imágenes de algunas diapositivas que vamos a empezar con un marco general actual como les repito ya conocido por ustedes y que tiene que ver con la declaratoria en este caso del Camino Real de Tierra Adentro nada más para recordarlo lo que vienen siendo los motivos en este caso de esta declaratoria y que el Camino Real de Tierra Adentro pues en realidad es un camino digamos más del entramado de caminos históricos en el ámbito mundial que tiene que ver incluso con los caminos históricos pues de las rutas incluso rutas con un nombre muy parecido que encontramos aquí una ruta de la plata en Europa también entre otras cosas entre otros perdón entre otros trayectos que de alguna forma integran una red caminera mundial y de la cual el Camino Real de Tierra Adentro forma parte como un enclave cultural económico social político en el norte de América tal vez el camino real más importante del norte de América para esta época precisamente cuando surge en el siglo XVI entonces lo que tratamos aquí y yo creo que es la intención también de este grupo de estudiosos pues es ver por la protección por la conservación por la difusión y por la restauración del Camino Real de Tierra Adentro aquí está la inclusión de esos sitios además de los que ya figuraban dentro de la línea dentro de la lista de patrimonio mundial como son las ciudades de patrimonio mundial en las cuales entre ellas se encuentra por supuesto Zacatecas por su centro histórico el Camino Real de Tierra Adentro un itinerario cultural aquí tenemos que ver o visualizar las estrategias que se desprenden desde los organismos principales organismos mundiales como UNESCO y como ICOMOS para el desarrollo de proyectos regionales de proyectos nacionales y luego desarrollo de proyectos regionales incluso hasta desarrollo de proyectos locales hablando precisamente de la trascendencia que tiene este este recurso este patrimonio en la categoría de itinerarios culturales las perspectivas que se tienen como patrimonio cultural y como un instrumento de reconocimiento y de distinción para los lugares o los espacios por donde pasa el trayecto en este caso del Camino Real de Tierra Adentro y bueno hablando de Zacatecas como ya se mencionaba en la presentación del arquitecto Mario precisamente aquí tenemos ese recorrido que tiene que ver para el caso de Zacatecas con los nueve municipios que ustedes ya conocen muy bien y de los en este caso los sitios que están señalados para cada uno de los municipios como parte del patrimonio cultural mundial a través del itinerario cultural definido por la UNESCO estos son los los sitios en el caso de Zacatecas es nada más como para recordarlos es el Real de Minas de Nuestra Señora de la Concepción de Pinos la Capilla de San Nicolás de la Hacienda de San Nicolás de Quijas el Templo de la Purísima Concepción de Noria de Nuestra Señora de los Ángeles el Templo del Señor de Santa Teresa de la Hacienda de Nuestra Señora de los Dolores o del Carro la Cueva de Ábalos el Fragmento del Camino Real en Panillas el Colegio de Guadalupe de Propaganda FIDE aquí en Guadalupe la Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas el Santuario del Santo Niño de Atocha en el Real de San Demetrio de los Plateros la Villa de San Juan de Bautista de Llerena Real de Minas de Sombrerete la Capilla de San Pantaleón del Real de la Gloria de San Pantaleón la Sierra de Órganos en Sombrerete como un espacio natural y el Real de Minas de San Pedro de Chalchimuites ahora vamos a pasar a ver algo de lo que son este el Camino y sus y sus proyecciones antes quiero también comentarles de alguna forma y como una especie como de antecedentes que en las vías de comunicación pues sabemos que han sido desde la más remota antigüedad los lazos en este caso que han distinguido a las agrupaciones humanas humanas expresadas precisamente en sus pueblos y sus relaciones internas y externas hay que ver una primera consideración creo yo para entrar ya en el aspecto del análisis que puede ser un análisis en un principio de carácter metodológico en este caso para mí como historiador historiográfico que debe verse a partir de algunos argumentos de cómo los caminos funcionan en este caso como como condensadores digamos más o menos estables permanentes del hecho y del fenómeno de la comunicación yo creo que es uno de los aspectos uno de los enfoques que en este caso a mí lo personal me interesa mucho el aspecto de la comunicación en algunas de sus variantes y de sus vertientes entonces aquí estamos ante una búsqueda y una consolidación general de las sociedades que trazan estos caminos con precisamente la necesidad de satisfacer aspectos que tienen que ver con la comunicación con la comunicación desde luego humana entonces ese es un factor principal cultural de socialización de la comunicación en este caso física pero también como un marco de manifestaciones humanas en lo material y en lo inmaterial yo creo que lo material y lo inmaterial también abarca lo que viene siendo este gran espectro de comunicación a partir del factor camino y como dice la frase bueno si todos los caminos conducen a Roma pues también en este caso los caminos se llevaron a los europeos a buscar otras tierras y el resultado pues ya lo conocemos entonces en este caso los europeos desde los pueblos antiguos se preocuparon precisamente por este factor de comunicación para salir más allá de sus espacios de sus espacios propios y apropiados a buscar otros confines con fines de comunicación pero también sabemos que está el factor económico que fue uno de los más trascendentales para buscar estas otras tierras entonces en ese sentido los cartagineses han sido considerados pues como los inventores de los caminos pero los romanos los perfeccionadores de esos caminos entonces ahí está ese entramado de la historia antigua de donde deviene precisamente este concepto del camino como factor de comunicación desde luego que tenían el mar mediterráneo de por medio y entonces aquí hubo que vencer muchos obstáculos entonces esto es posible pues a partir de que un sistema bien llamado que puede ser llamado comprensión sobre los caminos el método de interpretación uno de los métodos puede ser el hermenéutico de sus tres momentos es decir la percepción el momento de la experiencia la comprensión el razonamiento y una sistematización teórica y la interpretación y la comprensión del fenómeno dado que ya es el momento de este método hermenéutico que es el momento del discurso la parte más o menos final entonces en ese sentido pues tratamos de escudriñar un poco en lo que viene siendo el caso de los caminos entonces el camino de sus proyecciones bueno aquí tenemos tres formas de ver el camino que es el camino con formas históricas claro de análisis el camino como obstáculo el camino como frontera y el camino como camino mismo trataré de explicar un poco esto la siguiente diapositiva aquí está el camino como obstáculo estamos hablando de tierras ignotas tierras desconocidas en un principio que son objeto de muchas especulaciones de muchas narraciones y que de ahí se derivan precisamente los mitos y los relatos de corte fantástico debido a las ideas del camino como obstáculo es decir la mitología del camino la podemos definir de esa manera esta mitología del camino está integrada por todas las narraciones para el caso del camino realmente de tierra adentro pues efectivamente hay una narrativa hay una narratividad incluso literaria incluso histórica acerca o a causa del camino entonces esta visión del camino como obstáculo pues podemos también tomarla como parte de un análisis determinado para trabajar otros enfoques del mismo CRTA el camino como frontera ¿qué es una frontera? aquí podemos definir una frontera como un límite como un lugar vacío de encuentro pero también un límite como los confines de las expediciones consignadas en los primeros relatos y experiencias estamos hablando de cuáles son esos límites hacia algunas líneas que demarcan este camino entonces ¿dónde se inicia el camino? ¿dónde están las salidas? ¿a dónde llegan? ¿dónde están las entradas? ¿dónde están las infurcaciones? y ¿dónde está precisamente la cuestión del camino? que en este caso para el camino de la tierra adentro pues sabemos que llegó a tener hasta una anchura de más de 90 lenguas es decir el camino no es un trayecto definido lineal es un camino que embarga muchos delincuentes muchos ramales como se comentaba el día de ayer el doctor Vallebueno que en esos ramales precisamente está la parte interesante de las disquisiciones que nosotros queremos abordar como estudiosos del camino del camino de tierra adentro y que tiene que ver con esos con esos espacios que hasta el momento muchos de ellos han sido poco estudiados o que incluso ya están siendo estudiados por muchos de ustedes entonces aquí están las líneas de marcadoras de los caminos como espacios muy amplios o como espacios también muy definidos con esas entradas con esas salidas y desde luego que el camino real de tierra adentro pues el punto de partida es la ciudad de México y como ésta se relaciona en este caso al principio cuando comienza el recorrido el trayecto de los europeos hacia el norte estamos hablando de un estado de tenebrosidad ese estado de tenebrosidad lo tomamos de las de las tradiciones y también de la misma historia acerca del mar mediterráneo ese ese sentido de tenebrosidad para los europeos deviene de una tradición incluso más allá del medievo más atrás del medievo que tiene que ver con la tenebrosidad de no solamente los caminos sino los espacios y aquí estamos también hablando de caminos sobre la superficie terrestre pero también se habla de los caminos del agua literalmente así o metafóricamente entonces ahí estamos viendo cómo estas líneas comienzan tienen un punto de partida y luego hay un espacio o un vacío que puede ser un espacio en un principio desde luego es un espacio desconocido que va a ser va a ser se va a ir conociendo poco a poco y que a partir de ese espacio en un primer momento histórico ahí comienza lo ignoto lo desconocido lo que está por conocerse los retos que esto representa y la otra parte el camino como camino mismo es decir el obstáculo en un momento dado se puede convertir en frontera y esta evolución en camino creo yo que ese es un enfoque metodológico es una propuesta en este caso a partir de cómo el obstáculo se convierte en frontera y esta también evoluciona de alguna manera en un camino desde luego que estas ideas estas ideas las he tomado hay que mencionar la fuente de Guillermo Céspedes del Castillo de su libro La exploración del Atlántico lo que yo hice fue una adaptación metodológica me pareció interesante la propuesta de Céspedes del Castillo para definir en este caso la exploración del Atlántico de cómo podemos utilizar algunos presupuestos teóricos en un enfoque metodológico cómo podemos adaptar presupuestos teóricos incluso otras disciplinas en este caso para la historia y poderlos también tomar como punto de análisis en este caso histórico para lo que viene siendo el camino con estos tres variantes o con estas tres perspectivas metodológicas ¿qué podemos decir en este caso de los viajeros? bueno los viajeros los viajeros también vistos como caminantes me parece que es un elemento fundamental desde luego que lo es es una obviedad es un perogrullo pero ¿cómo podemos ver a los viajeros o a los caminantes? los viajeros de entrada en aquel tiempo yo insisto en la cuestión histórica por mi información histórica en aquel tiempo tuvieron sus propias visiones pero estas visiones sirvieron para que ellos percibieran las cosas desde el punto de vista como actores mismos del camino es decir el caminante es un actor en este caso se puede tomar como un actor en el camino el que actúa el que actúa en el camino pero ¿cómo actúa? actúa de diferentes maneras de acuerdo a sus muy diversos intereses ¿sí? y estamos hablando de los caminos ¿quiénes los recorren en ese tiempo? el camino real de Terradito escoltas militares comerciantes clérigos desde luego muchos clérigos busca vidas delincuentes o sea hay una playa enorme de personajes de actores conocidos y desconocidos para nosotros a través de la historia lo que vienen siendo los anónimos tienen nombre pero no sabemos cómo se llamaban muchos de ellos y qué es lo que hicieron ¿sí? desde luego que estamos hablando de que cada uno de sus actores tuvo sus propias actividades sus propias interpretaciones del camino mismo y de todo su contexto y sus propias visiones y esta es una manera de acercarse escudriñando a través de estas mentalidades tal vez a través de la historia de las mentalidades como escuela misma acercarse a lo que podemos llamar la cultura de los viajeros esta cultura de los viajeros tienen también muchas proyecciones y pues vamos a ver a los viajeros como personas capaces de en este caso de formar parte de este camino capaces de tener un comportamiento normal entre comillas anormal según se vea o cotidiano ¿sí? o extraordinario o muy del común las formulaciones sobre sistemas de comunicación también hablando de los viajeros mismos deben orientarse en función de este actor del caminante como tal en su propia cultura y en su forma de ser de lo que forma parte de ahí surgen entre otras cosas las llamadas identidades locales y regionales el caminante apona y aporta para que esa cultura y esa identidad perdón tenga un desarrollo determinado porque él trae noticias él trae cosas él trae ideas él trae objetos es un transporte incluso de ideas de ideologías que se quiere ver de una manera un poco más teórica pero al final de cuentas los actores los caminantes los actuantes los viajeros los viatros en el camino tiene mucho que ver con la cultura por donde van pasando algunos dejan huella otros no lo dejan y eso lo podemos ver a través de los archivos históricos y también desde luego a través de los indicios tanto arqueológicos y por supuesto arquitectónicos por mencionar solamente algunos entonces estas culturas son múltiples son las culturas múltiples del camino real de tierra adentro y así vistas pues para los estudiosos representa también un reto a lo largo de este de este gran trayecto un reto que se puede ver desde lo que están haciendo cada uno de ustedes y eso lo vamos a ver enseguida con mi amigo en este caso Marcelo que trae un tema muy interesante ya lo estoy anunciando y platicábamos previo antes de esos retos que representa para nosotros trabajar un mínimo espacio el trabajo que representa administrar un mínimo espacio y el tiempo que nos lleva y lo que invertimos en ello entonces desde luego que hay que ver cómo metodológicamente podemos abordar todas estas temáticas en esa cultura en esa cultura del viajero se observan pues varias dimensiones como ya la muy muy conocida dimensión religiosa también hay otro tipo de dimensiones la económica la política incluso la social pero todas esas dimensiones en cada una de ellas creo yo que podemos encontrar diferentes tipos de lenguajes y un lenguaje dentro del mismo viajero un lenguaje proyectado por el mismo además del lenguaje hablado desde luego que es el habla en este caso es la parte fundamental de la comunicación junto con el camino como ente entre comillas como ente físico como trayecto físico tenemos o podemos encontrar un lenguaje también en este caso simbólico determinado que produce las formas simbólicas al mismo tiempo del lugar central en las jornadas del camino los símbolos del caminante a través de las proyecciones del camino mismo los símbolos religiosos los símbolos arquitectónicos todo esto puede integrar un cuerpo un corpus simbólico muy interesante que también se puede estudiar desde los enfoques de la comunicación entonces la cuestión también simbólica me parece muy interesante muy importante de explorar y de explotar en este caso con los estudios del camino real de tierra adentro porque hablamos de caminos de puentes de trayectos de ramales de arquitectura de edificaciones pero creo que también hay que hablar y hay que darle un lugar importante a la comunicación humana desarrollada a través del camino comunicación humana expresada en lenguaje en literatura etcétera yo en otras ocasiones he presentado algunos trabajos en otros congresos e incluso la literatura del camino real de tierra adentro hay un congreso anual en la paz baja california donde me invitaron y también ahí presenté algo algunos aspectos pero desde el enfoque de la literatura generada en el camino real de tierra adentro entonces estos enfoques de la comunicación creo que también son muy interesantes y también son importantes de desarrollar los viandos o viajeros en el camino real de tierra adentro se reconocieron muchos o la mayoría religiosos yo insisto en la cuestión religiosa porque creo que fue uno de los fue un adamir en el camino real de tierra adentro que también caracterizó a los caminantes al camino al trayecto y a los espacios y a los lugares donde iban transitando o donde iban pasando estos viatros o viajeros viatros intra-terra los viajeros en tierra adentro de tal manera que de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a sus ritos aquí en este caso de la iglesia católica romana pues ellos también proyectaron una cultura definida y eso lo podemos ver en el ejemplo más claro del camino real de tierra adentro que en este caso son los sitios de interés y que en muchos de ellos o en la mayoría hay invariablemente edificaciones religiosas que proyectan precisamente esa ritualidad esas creencias y esos ritos aquí hay pues una necesidad en cuanto a la existencia que unidad de todos creyentes y crédulos a representarse de alguna manera centradas en una realidad de hábitos y de costumbres y aquí entramos con aspectos de la sociología que a veces no es muy recomendable introducir muchas disciplinas este atraídas hacia otra disciplina como la geografía y la historia pero debemos de quedarnos con algo todavía más concreto que tiene que ver con esas representaciones centradas en una realidad de hábitos y de costumbres entonces así se expresaba y explicaba lo excepcional y anormal lo constante y lo regular a través de las creencias a través de los ritos y a través también de los ritos de las ritualidades una cruz a la vera del camino una procesión a la vera del camino es un ejemplo de este tipo de ritualidades que tiene que ver con este camino y son expresiones precisamente que fueron constantes y que fueron regulares y que caracterizaron al camino en esas identidades que para mí me parece muy preponderante religiosas religiosas locales y regionales con lo que también llegamos a la cuestión de lo que también se puede trabajar como las devociones en el camino real de tierra adentro que es otra de las variantes que también se podrían explorar y explotar que en este caso mi línea de investigación es precisamente instituciones religiosas y explorar un poco acerca de esto pero a veces nos ciñe mucho yo le comentaba a Marcelo él me lo decía más bien nos ciñe mucho en la expresión camino real de tierra adentro no tenemos que salir de ese trayecto y a veces es un poco difícil metodológicamente aportar o aportar un trabajo donde nos tenemos que ceñir a camino real de tierra adentro y si nos salimos de ahí pues ya estamos haciendo incluso una desviación de carácter incluso tal vez metodológico entonces este tipo de cuestiones pues tiene mucho que ver con la forma en que se pueden abordar yo hablo mucho de metodología porque es mi interés y porque es también creo yo importante la manera de cómo abordamos estos proyectos para trabajarlos en sí y los resultados que vamos a obtener entonces por extensión por lo tanto en el camino podrían surgir manifestaciones diversas y complejas combinadas con estos ritos con estos mitos con estos relatos que puedan surgir en este caso y ritualidades a lo largo de este camino entonces los mitos pues representan de lo visto y experimentado en el camino los ritos del caminante por llamarlos de esta manera como modos de acción determinados como modos de acción es decir cómo andar el camino no es caminar por caminar cómo vivir el andar el camino cómo se vive el camino cómo caminaban pero qué vivían a través de ese trayecto a través de ese esfuerzo a través de esa proyección física simplemente de la capacidad del andar del caminar pero qué es lo que se vivía alrededor de esto el andar el camino entonces no se podía definir pues en este caso un rito sin haber conocido o experimentado y sin haber definido la creencia o el mito las creencias al hablar del camino y los mitos que van surgiendo y que se van proyectando en este tipo de relatos entonces aquí es posible hablar también del tiempo presente pero también aplicado al pasado ¿por qué? porque estamos hablando de la movilidad la movilidad como un fenómeno de permanencia en un camino antiguo en este caso el camino real de Tera Dentro con una vía incluso hasta contemporánea esa movilidad pues es parte del actual del actual del camino el trayecto del camino los viajantes redescubren o inventan o redescubren ritos o relatos que se originan desde la visión de ellos mismos pero también de otros viajeros es el viajero en su contexto y el viajero con otros viajeros es decir es una cuestión de tipo es un fenómeno más bien de comunicación social y socializante históricamente desde siempre y aquí tiene mucho que ver esa visión de esos viajeros y que tiene que ver también con la visión incluso de ahora como nosotros como viajeros del presente sobre el pasado cuando vamos en carretera incluso cuando vamos en un vuelo que vemos desde las alturas el paisaje que es otra de las partes muy interesantes que también yo creo que es fundamental el análisis del paisaje y aquí hay muchos especialistas en ello del paisaje en el camino real de Tierra Adel entonces aquí ven como se descubren los ritos o se inventan la costumbre en el viaje en el viaje los símbolos la preparación los tiempos para viajar los vericuetos los problemas los obstáculos la enseñanza del caminante no había una brújula pero había relatos y había orientaciones y había experiencias sobre todo si vas a tal parte te vas a ir por aquí y te vas a contar con esto con esto con esto esos son los relatos de los viajeros y esos relatos de los viajeros conforman una cultura del viajero del viajero que aprende a viajar y que aprende a caminar y que sabe cuánto salir o cuándo lo salió y sabe dónde refugiarse o sabe cómo liberar ciertos obstáculos que ya sabe por experiencia de otros que se encuentran en el camino entonces ese caminar ese andar el camino implica pues o puede implicar también una ruptura radical una ruptura cultural porque porque las visiones del caminante se van modificando conforme va avanzando Maxime si es la primera vez que viaja o que hace ese trayecto y las experiencias que va que va él ganando en los lugares por donde va pasando con la gente que va encontrándose con los que va interactuando entonces ahí viene en este caso la cuestión de los viajantes en estas medidas de lo que ellos observan en su tiempo y en el más allá de un universo relativo relativo a una vía física el camino en sí se trata pues de esa experiencia y es una experiencia para nuestros caminantes históricamente hablando una experiencia cotidiana para los que estaban superados entonces el viajero se adentra en una experiencia humana y un universo de valores creo yo trascendentales si le damos mucha importancia son trascendentales hasta los más niños para cualquier caminante el más común el más humilde de los caminantes ese tipo de experiencias son significativas para el mismo entonces aquí hay una cuestión también que tiene que ver con el actor con el caminante y como el viajero se va adentrando en este caso en esa experiencia humana y esos valores entonces hablamos de los ritos del viajero intraterra del viajero en tierra adentro que se expresan en su vida y tienen sentido cuando emita modelos también paradigmáticos de otros es decir ya conformados de lo que viene siendo una forma de caminar una forma de andar el camino revelados pues por otros viajeros de su tiempo y aquí si se analiza la condición del viator precisamente se puede hablar de un proceso dialéctico proceso dialéctico donde se observan tres momentos lo exterior lo que se exterioriza lo que se dice lo que se comparte lo que se comunica la objetivación lo que se concretiza lo que se concreta de lo que se habla y la interiorización lo que piensa el viajero lo que le alimenta incluso hasta espiritualmente si nos vamos hasta más allá entonces todo alrededor del fenómeno de la comunicación de una movilidad determinada el viajero no está exento de ingresar a un estado también está perdón no está exento de ingresar a un estado de caos ¿si? lo caótico del camino también debe tomarse en cuenta es decir lo caótico viene siendo los problemas cuando se ve enbuendo en una diversidad de problemas de mitos o de relatos de cualquier tipo que por ser de vital importancia están en relación con el contexto y que tal vez pueden o podrían haber configurado históricamente un conflicto para el viajero los conflictos del viajero es decir simple y sencillamente los problemas que había al viajar y al viajar en esas condiciones tan limitantes tan paupérrimas y sobre todo tan difíciles ¿si? por muchas razones ya conocidas entonces aquí el hilo conductor que irá ilvanando este relato como el hecho cultural humano más importante el lenguaje ¿el lenguaje de qué? de un dominio en el tiempo reversible y con el habla de un tiempo irreversible ¿qué significa esto? lo que se dice ¿si? y lo que queda lo que es irreversible lo que queda para la posteridad los relatos ¿si? las tradiciones de los relatos ya sea que pasaron de generación en generación o que han sido escritos y aquí entramos a otra dimensión que vienen siendo tal vez las leyendas por decirlo de esa manera en el camino real de tierra adentro esa es otra dimensión que también se puede trabajar desde un enfoque humanístico humanista relacionado insisto con el tema de la comunicación ¿si? entonces en este caso es ahí aquí la cuestión del lenguaje donde se capara precisamente en su estructura permanente el pasado el presente y el futuro hay una sustancia del relato hay un estilo del mismo hay un modo de narración hay una sintaxis ¿si? pero todo esto se conjunta creo yo en una historia relatada el relato histórico el mito pues volviendo a la cuestión del mito es el lenguaje que opera en un nivel determinado del viajero la esencia del viajero desde el punto de vista de comunicación hablada es el relato a través del lenguaje el viajero y su relato habla de un marco en ese marco del lenguaje una combinación de elementos que le da la estructura y sentido lógico a lo que él está haciendo desde el andar el camino y de ahí pueden derivarse todas estas cosas que ya mencioné pasamos al siguiente ya que estamos por terminar siguiente y hay un modelo de análisis que seguramente muchos de ustedes ya conocen lo vamos a repasar es el modelo de análisis a partir de la caminería hispánica como un modelo de análisis para cualquier ruta o trayecto histórico en este caso el camino real de tierra que pasa que pasa con este modelo de análisis bueno aquí viene una definición de lo que es caminería desde este modelo de análisis de caminería hispánica insisto es uno de los elementos que componen el camino el caminante y sus diversos contextos este concepto de caminería abarca esos anchos espacios de los caminos en mundo de lengua y de comunicación por eso lo que les lo que les hablé anteriormente la caminería entonces también es la proyección de la acción humana a través de la comunicación física y la construcción cultural en el sentido más amplio ¿si? y aquí tenemos precisamente la caminería física que es una disciplina yo ya lo diría en cierta sería una disciplina consolidada con lo que ustedes están haciendo aquí en estos estudios ¿por qué? porque viene desde una generalidad de la comunicación que simplemente se decarta en el factor simple del concepto camino caminos significa tierra hollada tierra pisada tierra marcada entonces a partir de ahí llegar significa el traslado de personas cosas ideas conocimientos creencias y sentimientos ese es el principio y el fin en la interacción del hombre con el tiempo hablando de disciplina histórica ¿si? esta caminería este modelo de caminería este es un modelo que fue desarrollado o fue apuñado por el profesor Manuel Manuel Criado Criado de Val ya falleció hace algunos años falleció muy longevo más de 90 años él estaba en el CECIC en España en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y él se dedicaba a la filología pero él fundó el movimiento de la caminería hispánica en Europa y lo trajo a América me parece un modelo muy interesante porque el profesor Manuel Criado de Val fue el precursor de estos estudios de caminería fundador de congresos internacionales y también fue presidente de la Asociación Internacional de Caminería y en este caso la caminería la trasladó acá a través de los discípulos de la Universidad Nicolaita del Estado de Michoacán la doctora la doctora Laura Zulis fue la que se encargó de fundar de refundar aquí la caminería incluso todavía hace unos años me invitaron a una cátedra de caminería en Guanajuato organizada por ella que son las resonancias de la caminería hispánica que viene desde España y comenzó a desarrollarse a partir de 1992 con cuatro hojes disciplinares o temáticos el eje de la física la caminería física la caminería histórica la caminería literaria y la caminería hispanoamericana que aquí se refunda a partir del 1794 repito con Laura Zulis la base de los estudios pues en este caso es importante porque tiene entre otros enfoques la geografía la historia y la arqueología la caminería hispánica comenzó desarrollándose a partir de sus tres enfoques y en este caso la definición es que en una red caminera se acumulan las sucesivas transformaciones de su realidad física la realidad histórica la realidad biográfica la realidad ambiental y también la realidad cultural aquí tenemos una playa de acontecimientos a través del modelo de caminería hispánica acontecimientos militares religiosos políticos o migratorios que corresponden al presente histórico de la caminería entonces es plausible pues ubicar el camino real de tierra adentro en este marco de una caminería integrada ¿por qué? pues que una caminería física repito histórica literaria espanamericana por haber sido este camino un espacio de grandes intercambios el más grande de Norteamérica en su tiempo y una de las más importantes vías de comunicación durante el dominio del reino español y más allá ¿por qué? porque hemos de identificar en el tracoso de su historia y la cambiante actualidad esta vida de comunicación como un inmenso y como un intenso escenario de intercambios culturales que dio origen lo sabemos muy bien a ciudades pero que también revolucionó conciencias y también fundó identidades a lo largo de su recorrido es lo más importante porque las rutas y los caminos del septentrion con una frecuencia con un tapestón comprobado suficientemente entonces los caminos permanecen a través y a lo largo del tiempo en este contexto en que los caminos terminan terminan entre comillas porque tan solo terminan para seguir terminan para continuar en un lugar conectando una red interna de vías que desemboca en calles y espacios públicos el camino de la tierra adentro entraba entre comillas a las poblaciones y eso fue lo que hicieron con la carretera con las primeras carreteras las redes carreteras en México la carretera 45 es un ejemplo de ello la carretera 45 intencionalmente pasaba en medio de las poblaciones como una forma de integrar a un desarrollo estabilizador del llamado milagro mexicano que antecedió a las arrocarrilas pero que al final de cuentas tiene mucho que ver también con esa forma de trazar los caminos entonces la carretera y también el ferrocarril 1884 llega se cruza se aleja se acerca a nuestro camino de la carretera adentro ese es su trayecto ese es su trayecto hasta ahora y un trayecto muy antiguo que también fue invitado por los españoles y que incluso fue muy invitado en la parte en la parte del renato del Perú con la fundación de los llamados tambos que estaban a la vera de los caminos y que tiene mucho que ver con la red diaria prehispánica importantísima entonces aquí los españoles inventaron los caminos tuvieron que retomar los caminos que ya estaban en muchos en muchos sentidos ¿por qué? porque así les combinan sus intereses incluso también por comodidad ¿por qué no decirlo así? ya está el camino vamos a círculo y vamos a asentar nuestro camino real aquí camino real como se mencionaba ayer como se mencionaba ayer el doctor Valle Bueno camino real ¿sí? real significa el camino del rey ¿sí? desde la tradición de Alfonso X. esa es la esencia de los caminos en este caso para nosotros en América de este lado del Atlántico entonces aquí los caminos unen poblaciones se bifurcan en su estructura interna con un salido a otro camino y enlaza con otro camino y con otra población para adentrarse en esa red interna pero también hay que reconocer y hay que recordar la teoría de Alamuse de las ciudades nómadas muchas ciudades también fueron nómadas en el camino en la tierra de otras se movieron se desplazaron se refundaron o también incluso desaparecieron y no ciudades sino poblaciones están muy modestas ¿sí? enclaves muy modestos poblacionales muchas se quedaron quietas ahí están todavía ahí las tenemos pero también están quietas pero siguen en movimiento ¿por qué siguen en movimiento? por el alma de sus habitantes y esas ya son cuestiones adentrándonos al urbanismo que es otro rollo como dicen los arquitectos ¿no? estructuralmente ahí precisamente esa es la esencia de los caminos y sus habitantes pero las ciudades ya no caminan ya no caminan ahora se amplían ¿sí? se amplían crecen monumentalmente algunas otras modestamente pero tan solo crecen ¿por qué? porque los caminos también pero no todos más bien continúan creciendo y cambiando de sentidos en este caso de sentidos pues digamos conforme a las medidas actuales de comunicación pero sobre todas las cosas aquí y aquí termino textualmente pero sobre todas las cosas lo real lo posible es disfrutar las vistas los colores los sabores los aromas los sonidos la tierra los paisajes el agua y el polvo de sus caminos en esos en ellos hay que disfrutar sus construcciones sus torres sus campanarios sus callejones las rocas los árboles los atardeceres las pronunciadas pendientes las cuestas las figuras los desvotos la sal la miel el dolor las ausencias las flores las espinas los territorios de nuestra memoria los primas en los espejos todos todos disfruten mientras sea posible porque los caminos son eternos y nosotros vamos de paso vamos en tránsito muchas gracias pues nos deja sin palabras realmente doctor realmente reflexionar sobre esta maravilla que es lo que significa el camino pues nos amplía un abanico mucho más extenso para reflexionarlo y para estudiarlo para apreciarlo para disfrutarlo y para analizarlo cada día más pues muchísimas gracias muy agradecida por por estar aquí y ojalá que sea una de noches gracias muchas gracias ingeniero bien gracias muy buenos días a todos pues continuando como lo hemos hecho con otros ponentes queremos otorgar un sencillo reconocimiento provisional luego les haremos llegar el formal donde me voy a permitir exponerlo dice la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Estudiosos y Organismos y Asociaciones del Camino Real de Tierra Adentro Asociación Civil otorgan el presente reconocimiento al doctor Arturo Burciaga Campos por su participación como ponente en el séptimo Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real de Tierra Adentro celebraron la ciudad Zacatecas los días 29 a 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019 firman el ingeniero Jorge Luis Pedro Socha Secretario de Obras Públicas y la licenciada Georgina Díaz de León Delgadillo Vicepresidente del Consejo Nacional enhorabuena y muchas gracias Aplausos Vamos a pasar a una brevísima si alguien quiere hacer una pregunta Muy buenos días a todos a todas pues más que nada para felicitarlo al doctor Arturo Burciaga Campos gracias estuve súper súper emocionado con toda su plática porque una cosa es a veces la historia y otra cosa es vivir entonces me puso usted a hacer en su conferencia lo que usted comentaba relatos historias anécdotas yo quiero comentarle porque estuve muy emocionado en el sentido de su plática porque yo he caminado algunos caminos reales y otras veredas quiero comentarle que así como usted lo comenta se disfruta se goza es una emoción tan tan grande que no podemos explicar yo le comento porque acabo de ir este año a Machu Picchu estuve en la montaña de colores en Montserrat inclusive en la sierra de Perú en los pantanos a mis 70 años he corrido los caminos este año de edad de 14 me gustan mucho los ultrafraes los retos tengo 3 años consecutivos en los carros son veredas entonces lo que usted comentaba me emociona porque lo disfruta es una cosa tan maravillosa que la historia que por aquí pasó cierto personaje es una maravilla porque cuando lo vamos disfrutando como usted bien lo comentaba las vistas los olores las favores los polvos los callos no se sienten porque lo va disfrutando y camina kilómetros y kilómetros y no siente el cansancio porque lo ha disfrutado yo lo más que he corrido fue en Puebla 55 kilómetros campo traviesa 70 kilómetros entonces pues más que nada felicitar y tener más la situación y me uno al grupo de estudiosos todo eso porque esto es maravilloso es tanta la experiencia que se tiene por ejemplo y que se puede adquirir en estos caminos yo quisiera pedirles a vosotote que me pasara la información de los caminos aquí soy guadalupense y me gustaría recorreros desde Pinos hasta 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 Sobrerete corriendo los orientales si es que Dios me lo permite muchas gracias miren sí muchas gracias ahí está la presentación está disponible la presentación si quieren reproducirla se la pueden llevar con una manual USB bueno es una presentación muy esquemática pero yo creo que tiene la esencia de lo que yo estuve intentando comunicarles es precisamente una sí es una emoción tiene que ser una emoción y bueno es es algo que disfruto mucho yo disfruto mucho trabajando en mis proyectos y pues trato de de que estos pues tengan al menos algún eco en este tipo de foros en este tipo de escenarios donde hay gente tan preparada tan estudiosa y sobre todo tan entusiasta de estos temas porque la los temas de las ciencias sociales pues sobre todo los temas de las humanidades son fundamentales en cualquier tiempo y más ahora por este presente vertiginoso y caótico que estamos viviendo no solamente aquí sino en todo nuestro planeta yo creo que el pensamiento humanístico y lo que este proyecta es tan necesario como el pan mismo ¿sí? es una cuestión espiritual también creo yo y eso también hay que vivirlo hay que sentirlo y yo sé que ustedes lo sienten y lo viven de esa manera como estudiosos del cambio real de tierra adentro muchas gracias gracias